buenas noches buenas noches vamos a con nuestro viernes habitual que no hay mejor forma de pasarlo que abriendo expansión expansión vamos la primera te acuerdas de que la semana pasada abrimos la falla de la calavera y luego el día siguiente pues a primera expansión correcto pues hoy nos va a pasar lo mismo disparo pues sí muy propio lo de disparar porque esto va de la venganza zombies mexicanos más o menos expansión del clan rosario suena muy es el juego blanco y rojo blanco y rojo sí verde y verde la expansión es verde patrocinado por el señor firma free supongo más o menos atención se incluye una misión en solitario para el reverendo grey que debe ser éste que lleva las abuelos sí que no parece mexicano ese mismo ni reverendo bueno esta expansión entiendo que es un nuevo no sé no sé muy bien de qué va esto pero debe ser un nuevo conjunto de personajes pero no lo sé pero seguro que es ridículo diciendo esas cosas y luego no son expansión del gran rosario tiene más tinta ese hombre que una biblioteca vamos allá vamos a ver expansión del gran rosario ya partida de cinco jugadores a vale sí o sea que amplía hasta cinco manual vale el troquel ok el reverendo este la calidad bien vamos a vamos a al salseo de las minis típico que tal de calidad venga a ver yo es que para mí todas las minis tienen buena calidad que quieres que sí a ver nivel mansiones un poquito igual superior porque sabemos que es que es un nivel estándar el de las mansiones bien a mí me recuerdo me está recordando así en la mano a las de de piratas escultes igual es por el sable eso despistará no pero bueno además geográficamente no creo que parezca este es el amigo reverendo lo que estaba pensando el reverendo es que no me tenía pinta de reverendo le falta el amarillo en el en el pelo pero sí la pistola y la botella este que era el pintarrajeado de la grátula igual son igual son esos tres mirando los sables o chafarotes o estos vienen rectos sí es verdad de hecho sí son son todos del sable o bueno el sable levantado del sable bajado los sables son estos dos de momento ojo y esos dos y luego sólo hay una de estos hay varios de cada pero luego sólo hay uno del reverendo lo cual es lógico hombre los reverendos no burles parte temporales no paradojas no quería decir vale vale aquí tenemos las personas distintas a las habituales si las otras suelen ser como más de silicona puede ser y estás plástico y con agujero normalmente vale y una alza cuellos para el reverendo obviamente está por aquí blanco o negro hubiera hubiera quedado mejor si las pastillas que parece que se pueden comer vale dados madera ligerita como suelen ser los personalizados personalizados más o menos chiquitas, corazones, esposas cartas voy a medir estas son pequeñitas pequeñitas estas son americano mini el diablo son enemigos muerto muerto vale que por lo que son son estos personajes smiley smiley cyrus oh dios mío no 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 aléjate aléjate destroque aléjate y cartas estas ya hay que medir estas cartas estándar es el mismo el muerto el diablo sí y eso son que son cartas de cartas ayuda resumen lo desconozco bueno esto supongo que tiene que ver con resultados de dado o parece parece o recursos similares vale cartitas vale pues nada y por último losetas sí losetas en plural tres bien a temajo igual un poquito más colorista de lo que podría aparentar sí verdad lo estaba pensando en plan este es más normal sí pero aquel es como muy mira un jardín con flores bueno méxico es un lugar que puede ser muy verde bueno si es que está méxico igual estoy aquí tirándome el moco y además si entierras cadáveres ahí eso es abono natural por favor por compañero con el problema que según qué regiones tienen con eso si a bebe lo digo porque este juego se supone que vale eso sí 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 esa pinta sí a ver esa pinta tiene de 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 hacer todos amigos no 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 tiene mucha pinta no no entra no entra va flotando vale vale uno que no estuvo atento al principio ya veo vale son los problemas del directo es una estética cómic un poco o sea cómic americano sí 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 muy de ese estilo vale pues nada otra expansión venga una facilita facilita venga uh mais anuestics cajote no de ratones y magia capítulos perdidos esto es una simple expansión bueno no hay mucho que contar son aventuras nuevas la cuna del gato por si alguien no lo sabe este juego va de ratones es un descente en el mundo ratonil es normal que el enemigo sea un gato sí aquí como se dice eternizando los 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 prejuicios estereotipos efectivamente el fantasma del castillo andón bueno son capítulos sueltos tampoco tiene nada fuera de lo normal pero estética adecuada necesita más a mystics maquetado correcto y si os gusta más a mystics pues nada capítulos perdidos tiene un tacto chulo me lo esperaba de otra manera en plan libro con tapa gorda cartoné pero bueno sí sí que tiene algo muy inmediato esto en su día estuvo bastante complicado de conseguir sí capítulos perdidos esto medio agotado por todos lados vale otro esto también lo estaba esperando con cierta ansia a ver uh colonias en guerra death of winter una expansión del juego de encrucijadas que dice por aquí no dice nada esto no es un juego completo se requiere death of winter o death of winter la larga noche para jugar una partida normal y se requiere tanto death of winter como death of winter la larga noche para poder jugar la variante mostrada de colonias en guerra uno contra el otro yo ya dije muchas veces que death of winter es un juego donde los zombies son anecdóticos creo que esta expansión lo confirma el problema son los vivos de todos modos la promesa de decir cojo la versión 1 del juego y lo enfrento a la versión 2 yo no la he visto hasta ahora no pero bueno piensa que la versión 1 y la versión 2 eran iguales sí no había diferencia tampoco es normal que una segunda expansión o sea que una expansión que todavía rivalice con el juego base correcto un neutral o sea 5 contra 5 y suiza puede ser tiene brillo sí con el barniz sí habitual en death of winter porque es más chiquitín de sí es una caja pequeña de las de 25 pero muy y sigue la estética habitual la estética quiere decir los componentes habituales que funcione que no se cambie correcto siempre se agradecen tenemos por aquí tenemos por aquí a ver toma cartón sí cartón grueso grueso es el habitual es muy bueno correcto aquí este de camisla mira componentes necesarios de death of winter la roca noche perfecto calidad de impresión estupenda muy bien sí aquí unas bueno estas son hojas de referencia de colonias en guerra que será para la variante combate entre colonias vale vale no lo desprecito porque me da un miedo meter el cúter aquí esto que viene así ahí que cada uno toma su responsabilidad pero bueno pedanas vienen zombies en el cartón sí sí que vienen bueno como mínimo bueno son personas no zombies no son personajes mira Robocop recuerdo que en el juego original había zombies que parecían personas este es Tom Cruise en nacido el 4 de julio y dados de 12 caras como me gustan los dados de 12 caras pero son diferentes no me gusta el color por lo demás a mí tampoco son muy bonitos son como se dice personalizados tiene ahí símbolos oh my god esto es nuevo no por dios un reloj de arena espero que solo se use en momentos muy concretos si no sea recurrente un reloj de arena azul o sea dados verdes azul bueno vale si os si lo perdéis podéis usar el de misterio si es verdad bueno el de misterio que es más bonito cierto y un montón de cartas vamos a verlas venga vas a llevar que me atrecuter aquí seguro para que no ahora te lo paso si porque aquí sabe dios que me dejas esto todavía huye cartas de misión con huellas de gato león felino perro que es eso de zombie no es desde luego puede ser un perro zombie puede ser porque mono zombie ya no estas sí que ya son las de búsqueda ya son las viejas conocidas las de misión estas son las grandes fuego en una localización que guay el titiritero ángel guardián hogar mejor bueno son misiones son misiones vale bueno esto es la gracia del juego que eran sobre todo las encrucijadas aquí no viene de estas estas son para adultos no bueno creo que venían con una marca pero si pero venían con un sobre aparte por si no querías abrirlas bueno todas tienen aquí abajo una marca no aquí tienen munición o una mirilla ah vale estas son las encrucijadas no rompas nada ahora tiro esas son las de personaje y había unas raras esas rojas son nuevas vamos a ver un mini spoiler oportunista dos bandas esto igual es ah es como las de misión pero raras o igual misión entre bandas o una cosa puede ser bueno y luego unas pequeñitas que ahora me digo esas son cartas estándar y estas que ahora mismo mido son americano mini y muy poquitas bueno pues nada vamos a ver las americano mini eran las más chiquitinas las más chiquitinas que pueden ser al menos hasta ahora no les des ideas no por favor más cartas pequeñas micro hobbits no vale pues nada el peluco y vamos a ver si hay suerte y entra todo ¿estigua todo dentro? sí incluido el cartón entiendo incluido el cartón pues espera que te echo una mano que es un corte de cámara ahí no no que va ahí va no no ya está ¿quién dijo cortes habiendo hospitales? no fue tan aburrido siempre es un atobo siempre pero el manual ¿eh? el manual ah está adentro sí voy mayor ya no riego otra esta sé que era esperada porque es una caja nueva de un juego que ya existía y el juego que ya existía era difícil de conseguir bueno Car Wars ah este es de Hora de Aventuras entiendo ¿no? es de Hora de Aventuras y había una caja que era Fin contra Jake si no me equivoco sí creo recordar lo estoy diciendo de memoria sí solo jugué una vez una partida ojo que no me enteré de la mitad pero bueno vale pues esta es una nueva caja de inicio con dos vale dos mazos de 40 cartas se dice aquí para jugar dos jugadores es el típico deck building vamos tampoco tiene nada más 10 años o más es la princesa chicle contra princesa del espacio bultos vale este me suena un poquito este ya de verdad yo lo de los bultos tampoco será de la expansión en temporadas no venga tira tira reglamento bueno que será igual que el anterior supongo sí nos explicará jugar y aquí uh cuánto carto bueno de hecho viene la misma cuna y todo que el otro y son las aquí es Prado Sosegado los paisajes Prado Sosegado y Llanura Añil la de Llanura Añil ya la teníamos sí me suena y Pantano y Nane y ya está Prado Sosegado y se repite para otro jugador ¿no? sí vale pues ahí está más las fichas estas y luego cartas toma que este tiene abre fácil dicen sí sí es carta estándar ya no mido estas son plásticas plásticas estas son las que me gustan a mí vaca corazón angelical mira corazón angelical qué bonito murciélago al vino no quiero saber luego es que había otro similar ¿qué es eso? el murciélago de algodón vale no preguntes vale no 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 esto es para gente en un estado efusivo de creatividad por decirlo de alguna manera las cabras son más graves estos son cerebros con ojos vale llego de wonders genio de uva genio de herándanos vale correcto iba a intentar categorizar este tipo de cosas no 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 lo intentes es un tiempo perdido por dios era un ocho eso era un ocho con una un ocho con un tridente sí un ocho con un tridente y se llama Tito Infinito vale hay que mirarlo así pero va de pie o sea ponerlo con la cara hacia abajo vale y esto es un chuleto con el machete para chuletes vale creo que no lo que no quiero seguir mirando hora de aventuras en estado puro si si cargueros bueno es una caja más con esta caja podéis jugar dos jugadores igual que con la primera supongo vaya lo estoy diciendo así a lo loco caja de inicio vale ya nos contarás me esperaba el chiste no dije nada va vale arca como horror bueno esto ya no hay mucho que enseñar que se vea la máscara pálida es el pack 4 que tiene el escenario 6 de la campaña en total son 6 packs 8 escenarios pues de la campaña de camino a carcosa o sea que nos falta este y dos más para terminar camino a carcosa bueno no hay mucho que enseñar aquí es un pack más de Arkham como los que ya conocemos si os gusta el camorro en el FG lógicamente necesitaréis esto sin duda el tema es que con la serie es un mola dejar avanzar un poco en la serie y acabar la temporada y verte la entera pero igual si haces esto con las bueno hay gente que las parece que las compran rápido sobre todo por aquello de las tiradas cortas que había al principio aunque ahora no está pasando ahora se consiguen bien pero hay gente que sí que espera tener las 6 los 6 packs para empezar a jugar hacer una aventura en condiciones sobre todo además porque así tienen todas las cartas de todos los packs por si quieren alguna carta ah vale balanzada y demás yo en mi experiencia no hace falta puedes empezar a jugar con el primero ahora claro te queda hasta que no sale el siguiente te quedas ahí en plan blablabla claro si lo acabas pero además si esto está planteado entiendo porque como aún no juegue ninguno para que los capítulos finales bueno como los los últimos packs no influyan en las partidas solo con los primeros me explico que puedes jugar puedes jugar las partidas sin necesitar los anteriores sí puedes jugar las sueltas pero no es lo mismo no vale no campaña es más divertido bueno no hay nada más esto ha sido todo por hoy viernes mañana mañana más muy bien hasta mañana no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más